El partido entre Aeroparque y Municipal Cutralcó, Aeroparque con camiseta negra en el saque, Municipal Cutralcó con naranja, vivos negros. Y el tanto para Aeroparque que gana 22-14. Aeroparque nuevamente en el saque, una pelota alta, es mala la recepción. Es mala la recepción, un equipo juvenil, muchas chiquititas, adolescentes. El de Municipal Cutralcó, un equipo que está en formación. Viene nuevamente el saque, hubo recepciones, la pelota pasó, levantaron. Es mala la recepción, nuevamente el tanto de Aeroparque. Nuevamente Aeroparque en el saque. La pelota no llegó, suma las chicas de la Escuela Municipal de Cutralcó. El saque es bueno, también la recepción, bien armado. Un remate que se fue largo, nuevo tanto para Municipal Cutralcó. Va el saque. Muy buena la recepción, bien armado. La recepción, armado. La pelota pasa de abajo. La pelota va a quedar en el campo. Vamos a apuntar para Municipal Cutralcó. Saque, hubo recepción. La pelota volvió hacia el otro campo. Vuelve a pasar. La pelota va a quedar en la red. 25 el tanto para Aeroparque. Ganó el set. Las chicas de Aeroparque ganaron el set. ¡Vamos!